Cuando fuiste mía Yo viví feliz Yo era el ángel y te vas al cielo Donde nuestro amor se guardó para mí Pero un día de repente vino la tentación Y no supe resistir tu amor por otro lo cambié Y paqué con traición de que no estás conmigo Necesito de ti Pero tú no vas a regresar a mi lado jamás Te conozco bien No lo harás Soy un ángel caído Que a mi cielo perdí Tuve todo y todo lo perdí porque no supe ser Todo para ti Todo fiel Todo fiel Voy por la vida Solo y sin calor Desperado para siempre del amor que tuvo en mí Condenado al dolor De que no estás conmigo Necesito de ti Pero tú no vas a regresar a mi lado jamás Te conozco bien Te conozco bien Te conozco bien No lo harás Soy un ángel caído Y a mi cielo Y a mi cielo perdí Tuve todo y todo lo perdí porque no supe ser Solo para ti Todo fiel Todo fiel Todo fiel Todo Gracias por ver el video